¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En esta misa vamos a rezar en acción de gracias por el cumpleaños de Rosario Ruiz Fernández y de Juan Martín López. Y por el eterno descanso de María Elida Puente, Victorina Beltrame, Ricardo Curleto, Celia Ledesma, José Manuel Acuña, Rubén Urani, por las benditas almas del purgatorio, por las familias Mendieta y Chagüe y por Raúl Pérezín. También por las intenciones particulares que cada uno trajo en su corazón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos por su intercesión que la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Abraham, Padre y modelo de los creyentes, no duda en abandonarlo todo para responder al llamado de Dios. Lectura del Segundo Libro de Samuel La palabra del Señor llegó al profeta Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Con el salmista, alabemos al Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Su beso será permanecerá para siempre. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Su descendencia permanecerá para siempre. Como cualquier padre, José y su santísima esposa cuidan de su hijo. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que él le decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno que nos podamos reunir aquí para celebrar a San José. Un santo grande, ¿no? Un santo que Dios eligió para una tarea tan importante, ¿no? Ser protector de esa familia y ser protector de esa vida naciente. Hoy podríamos decirle, San José, ayudanos a buscar más hombres y mujeres que en nuestra patria también se conviertan en protectores de la vida naciente. Y también protectores de la familia. Pero no solamente José tuvo que estar atentos para que esa familia tenga un lugar. Es más, no consiguieron lugar. San José y María, podríamos decir, cuando nacía Jesús, Jesús era una persona sin techo, sin vivienda, despreciado. Por razones religiosas, por razones así de cosas que se manejaban en Israel. Pero después, después tienen que irse a otro país. Y esa familia ahí se convierte también en signo de todas esas familias que tienen que dejar su tierra, ¿no? Lo vemos allá en Europa. Lo vemos con nuestros hermanos venezolanos que se tienen que ir. Bueno, lo vemos también con otra gente de nuestra propia patria, ¿no? Que en su lugar no tienen agua, no tienen un médico. Y entonces se van a las villas para vivir desplazados. Y no porque les gusta. Y se van a un país desconocido, ¿cómo les pasó? A Egipto tuvieron que irse. Pero José siempre es fiel. A pesar de las pruebas que el Señor le iba planteando, ¿no? Él siempre es fiel. Él siempre es fiel. ¿Cuántos hombres y mujeres necesitamos, no? Que sean fieles. Que se carguen de esperanza. Y sepan que su tarea es hacer lo que Dios les está pidiendo. Y en eso no tenemos que esperar o no es reservado a aquel que es papá nada más o el que es mamá. A nosotros como tíos o a nosotros como abuelos. A nosotros como curas o a ustedes como padre y madre. A la catequista, a la maestra, al policía, al gobernante. A nosotros como abuelos. A proteger lo que es el nacimiento de la vida. Lo que es la cuna de la vida. A la familia. Lamentablemente hoy hay muchos herodes. Hay muchos que quieren destruir familias. Por eso tenemos que estar atentos. No vendrán con espadas a cortar cabezas. sino que vendrán con historias, con ideas, con ideografías, donde ya la función de papá y de mamá están diluidas o están buscando reemplazarla por nadie. Hoy necesitamos muchos de José, no es allá de que acá hay muchos que se llaman José, no hay necesidad de llamarse José para ser como José. Ustedes tienen la gracia de llamarse como José, un hombre grande, tan chiquitito ese nombre, pero tan grande para la historia de la salvación. Necesitamos ser como José. Acercarnos y escuchar lo que nos dice Jesús. Ya no necesitamos un ángel que nos hable, es el Señor que nos manda y nos manda a anunciar a todos la buena noticia. Y ese mandamiento tiene un imperativo, una obligación para nosotros grande. Nosotros que queremos seguirlo a San José y hemos seguido atrás de su imagen, nosotros que lo seguimos al Señor en la Eucaristía, no podemos quedarnos encerrados y tenemos que ir a buscar a otros, y no para amontonarnos, sino para que el otro tenga la gracia y la salud que nosotros tenemos, más allá de los hachaques, ¿no?, la salud del alma que tenemos. Tenemos que compartir este amor que Dios nos regala. Sigamos, recibiremos más, nos dice el Señor. Por eso, vayamos a nuestros amigos, a nuestra familia, vayamos a nuestra comunidad que nos necesita y llevemos esa esperanza, mirando a José, sí, pero mirando a ese niño que nos presenta, que es la salvación, a Jesús. Dios quiera que en estos días, que nos quedan poquitos antes de la cuaresma, podamos estar ya listos para prepararnos a vivir este acontecimiento del amor de Dios con nosotros para recibir su gracia y poder transmitirla a los demás. Que así sea. Gracias. 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 vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras intenciones nos unimos en oración respondiendo te rogamos oyenos para que nuestro Papa Francisco sienta alegría en la tarea que ha emprendido y nuestra oración por sus intenciones nos falten roguemos al Señor para que esta cuaresma produzca en todo el pueblo cristiano frutos de conversión y justicia conforme a su vocación celestial roguemos al Señor te rogamos oyenos para que quienes no tienen trabajo o son tratados injustamente puedan hallar una pronta solución a sus dificultades roguemos al Señor te rogamos oyenos para que todos los artesanos sean recompensados en sus tareas y respetados en sus creaciones roguemos al Señor te rogamos oyenos para que todas las familias se conviertan en defensoras de la vida roguemos al Señor te rogamos oyenos para que nuestros familiares y amigos difuntos tengan parte en la resurrección de Cristo y se alegren con los santos en el cielo roguemos al Señor te rogamos roguemos oyenos todo Señor te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén nos podemos sentar el Señor en su bondad nos ha dado la posibilidad de conseguir lo necesario para el sustento ahora compartiremos parte de lo que hemos recibido hacemos la coleta y cantamos página 109 página 109 por los caminos y vientos de luz levantándose antes del sol hacia los campos y lejos de estar hoy temprano se va el viñador no se le pierde en su caminar no le asusta la sed y el calor hay una viña que debe cuidar una viña de todo su amor Dios es su amigo el viñador el que te cuida de solas Dios es su amigo el viñador el que te cuida frutos de amor el que te protege con un guayacán levantado en tu terrenor linda del alma las piedras del mar que ha elegido la sepa mejor limpia los surcos todos con pan y los riegas con sangre y sudor dime si puedes hacer algo más por su viña el viñador presentamos al Señor los mismos dones que recibimos de sus manos y que por la acción del Espíritu Santo se convertirán en pan de vida y bebida de salvación cantamos página 97 te presentamos el vino y el paz bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el paz bendito seas bendito seas por siempre bendito seas bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea el vino y el pan por siempre bendito sea el pan bendito sea bendito sea nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio de ustedes y míos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, gracias a Dios este sacrificio para la paz y gloria de su nombre para nuestro bien y de todos los santos de iglesia te suplicamos Señor que así como San José sirvió con sincera entrega a tu Hijo Unigénito nacido de la Virgen María también nosotros podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro, por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado desde el Señor vemos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu Hijo único concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro por Él los ángeles celebran tu gloria te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración de él este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jose maría y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén somos hijos de un mismo Padre por eso podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu nos damos el saludo de la paz el reino de Dios bendiga el pecado del mundo que en piedad de nosotros por el oro de Dios que quitas el pecado del mundo que en piedad de nosotros de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo da nuestra paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor nuestro divino de que entes en casa pero una palabra de Dios va a estar a sanar el Señor se ofrece como alimento de nuestra vida espiritual en la Eucaristía permitiéndonos así pregustar la gloria eterna cantamos como enemaús en la página 278 nos acercamos con alegría a recibirte Señor Jesús tu presencia nos ilumina como lo hiciste en el maúl necesitados de tu consuelo vamos en busca del mismo paz que nos dejaste como alimento de nuestro diario peregrina doménico maestra en mi cuerpo doménico en mi sangre es que por ustedes hoy yo me entendo y con ustedes me llenaré que gran misterio de la Eucaristía que sigue fuente de la humildad que nos enseña a gustar la vida y a compartirla con los demás gracias Señor por el pan del cielo que recibimos de tu votado que se avive en tu mismo cuerpo al celebrar de la muerte memorial tomen y coman este es mi cuerpo tomen y beban mis sangres que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré el cuerpo sobrefín sobrefín él v al cantar Gracias. 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 Padre, protege siempre a tu familia que has alimentado con el sacramento del altar en la gozosa celebración de San José y custodia en tus fieles los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le han entregado una estampa muy hermosa que hicieron de aquí de la capilla. Les agradezco mucho. Y... Atriás le dio una oración. Sí, ya sé. ¿Se escuchó? Sí, me manejo todo. Sigue siendo directora. Este... Una oración muy tradicional de San José que vamos a rezar todos juntos. ¿Les parece? José, sé siempre para nosotros un protector. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo honrado y de oración al servicio de la Iglesia nos vivifique y nos alegre. En unión con tu esposa bendita, nuestra madre dulce e inmaculada, en el amor fuerte y suave de Jesús, Rey glorioso e inmortal de los siglos y de los pueblos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quería contarles algo. Tengo que... No puedo contarlo entero, pero les voy a contar algo que pasó hoy. No lo puedo contar entero para no dar detalles. Para que nadie saque cálculo qué persona es y qué sé yo. En una escuela, católica, secundaria... Bueno, pero no voy a decir el año. Estaba charlando el tema del aborto. Salió en una materia, casi toda la materia, está saliendo algo de eso. Y está bueno que se charle. Y una chica dijo, yo tengo que decirle algo a todos ustedes. Yo estoy gracias a tal profesora estoy aquí. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí. Mi mamá, cuando venía a esta escuela, tal profesora le dijo, no tenés que abortar a ese chico. Nosotros te vamos a ayudar desde la escuela. Y vas a ver que esto, que lo otro... Bueno, hoy ese chico que estaba por ser abortado, por recomendación del novio, de todas las familias, hoy es alumno de esa escuela. Fíjense, ¿no? Como... Para colmo, en la escuela estaba esa profesora. Y enseguida la profesora que surgió el tema fue y le contó. Y esta profesora no se acordaba mucho de esa conversación, ¿no? Y fíjense, ¿no? Como una palabra de un docente puede ser portador de vida. Y ahí estaba esa vida, que había aportado esa palabra. Y les puedo asegurar que la docente no está todavía dentro de la iglesia, ¿eh? No está todavía dentro de la iglesia. Pero también, mirando eso, si no hubiera estado ese docente enviado por Dios, ¿eh? Tal vez el silencio hubiera sido muerte, ¿no? Porque una persona sola, una niña sola en ese momento, ¿no? Acosada por los que querían que la aborte. Fíjense, ¿no? Como una palabra sin ser especialista. Puede ser de vida, o un silencio, o palabras también pueden ser de muerte. Y en una materia que nada tenía que ver con eso. Nosotros podemos ser portadores de vida. Tenemos que ser portadores de vida. Este mundo quiere instaurar muerte porque estamos haciendo demasiado silencio los que tenemos que portar la vida. Por eso, yo creo que lo que hoy pasó es... Para ese grupo y para esos profesores fue una confirmación que no necesita legislaciones ni leyes para decir hay vida. Dios quiera que también para muchos de nosotros también sea un impulso a defender la vida. Desde nuestras palabras, desde nuestros... sino de nuestra presencia y de nuestro sembrar esperanza. Bendigo todos los objetos que tengan y las estampas estas que están muy lindas para que los lleven para su devoción, ¿eh? Bendice, Señor, estas estampas y estos objetos que te presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a San José. Podemos ir en paz. Y en paz, y en paz, y en paz. Después del canto, no se vayan que hay un asado y todo eso. Bueno, los artesanos presentes los voy a bendecir personalmente que se acercan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.